Hola, muy buenas gente Pues nada, vamos a darle cañón aquí a A Isaac A ver, nos vamos a coger a Isaac O a Lazarus Bueno, antes no nos hemos cogido a Isaac Pues vamos a cogernos a Lazarus Y venga A Isaac No sé que será eso Pero vamos Cuchillo o algo de eso Pero no sé, a ver, ya veremos Está probando que con el DualShock También puedes disparar Bueno, pues Isaac, a ver si El es capaz de hacerlo bien La píldora Ahora, cuando pasen por aquí Se supone que les quito Les quito, ¿no? Sí Eeeh, ¿ hygien? Yo acabo en 10 Vale, más vida, a ver Isaac si contigo matamos a la madre, al corazón quiero decir de la madre, vámonos, venga, venga, que esto lo quiero pasar rápido, venga, por aquí, por la izquierda, vale, y eso que era, la mierda esta del lemon, vale, nada, no lo das, vamos que te den, arriba, tampoco lo quiero, ¿qué nos dais ahora? No, no, es que, mierda, bueno, hombre, no, no, me hace falta, ahí hay hay, no sé, o qué es esto, Golden Touch, buah, techo de oro, ahí lo necesito, ¿Entonces esto qué es? Nada. Ahora sí. Vale, dos. Sí, ya está. Paso de hacer unas tonterías. Ah, eso es que me da la... Ah, no, mira, si me toca Lo dejo ahí Me lo ha medido el cabrón Tengo hambre, muérete ya Tira, tira Tira muy lejos esto Vale, vale Pues a ver Vamos a, yo que sé Vamos aquí, tío Dos cojones Dos cojones Vamos a ver aquí Qué puedo sacar yo de aquí Si es que puedo sacar algo Vale Vale Muy mal, muy mal, muy mal Muy mal, hostia Y ahora estos Joder Esto no se hace nada Estoy, listo estoy A ver, esto azul era Fermuras La blanca Pretty play Sí, casi yo creo que Puedo preferir esto No sé Buah, una mierda Tío Hostia Prefiero esto Mil veces Pero mil veces A ver si conseguís una llave Tío Joder Pero que siempre me des Tío Joder No, este no me va a gustar Igual sí Yo que sé No Eso no me gusta Para nada Tío No me das nada O sea que A ver A ver Te quieres levantarte Tío Si no me puede Yo No sé si le daría Ay no Si no me puede Yo Si no me puede Yo Joder El tío más pesado Macho A ver Pues nada Joder Joder Pesado Macho Hasta no sé Paredes Puedo 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 Eso ya no me gusta Tanto Eh Es algo que He hecho Antes Ahora nada Vale Vale Venga Esto sí Chaval Vale Vamos Vale Vale Y eso no puedo Ir por él Vale Nos ponemos Torres Y Perfecto Aquí ya no me das Corona Vale Y no me das Nada Puta No puedo hacer nada No tengo nada Tío Joder Será posible Macho A ver Eh Si me queda Una Aquí arriba Me queda Una Aquí arriba No sé ¿Dónde Pero Eh Aquí El daño No quito Pero Las lanzo Las 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 A ver Si no me diesen Que me diesen Otro Corazón Luego Tendré Una De estos A ver Vale No puedo hacer Nada Vale Pues a ver Si me lo mato Al jefe Sin que me toque Sin que me toque Me dan otro corazón O sea que Esa es la Eso es lo que vamos a intentar Vamos a buscar Al chum Este tío Que más Jodido Que Pone loco Tío Ya me lo jodieron Ah no 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 Me lo jodieron Ay no me lo van a joder Porque Es que si hay muchos Vescos Al final Me la lían Joder Si pues Tú Toda Toda Que te quitan Uno más Que ya no Te lo dan Capullo Puey Chilipa Tiene Me han matado Vale Pero si me hagan Estos mierdas Vale Me han dado eso Y esto no se puede Speed up Sit down O sea Soy más pequeñi Yo creo que si ¿No? Que soy más pequeñi Y aquí ¿Qué tenemos Que tenemos Pues Nada No 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 voy a coger Nada No voy a coger Nada No Me vas a dar Otro corazón Ahora voy a tener Cuatro Vale Y Ahora me doy Esto Eso es Amigo No lo había yo pillado Ahí Cago en diez Bueno Cada uno Me da tres Cada uno De esos Me dan tres Entonces Si Ahora tendré Muchos Pero No puedo recuperar El corriente Ahora soy Súper Súper Rápido Que puede ser Malo También Mierda No quería ser Tan rápido No quería ser Tan rápido Porque es que A ver esto No es tan rápido Tío Como yo esperaba Buah No me dan No me dan Nada Tío Cabrones No No Esto que Si Lo que tú quieras Pero A ver Fua De daño Dice que mucho O sea A tope De daño Bueno De velocidad Dos O sea No No está No mal Bueno Tampoco te crees Que está Hostia Cabrón No 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 La verdad Es que Si que Me ha Bastante Bien A ver Hombre Le quieres dar Joder Venga Sigue más Pa' allá A ver Me jodes Cago en todo Joder Este es uno Chaval O sea Ya tenía Pocos Tío Joder Ataque Macho Vale Ahora sí Ahora coge esto A ver Cinco Y quince Coge este Y coge esto No sé que es esto Tío No sé que es esto No sé Pero así no voy a ningún lado Tío Con uno solo Yo creo que no Mata esta primero Y luego miramos Más tonada Vamos para llegar Más tonada Con diez Blanca esta No sé Que es No lo acuerdo No sé A ver A ver Que me dio Me dio Claro que me dio Hombre Hostia Mierda Va la mierda Joder Que en vez de darle Ya no tengo los ojos Tío Ya la lié Yo me he quedado Otro Seguro 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 Hombre Hombre Pero que haces Tío Lockdown O sea que Peor todavía Todo por esta puta Mierda Yo no sé Para qué Me metí No sé La verdad Mierda Bueno pues Vale Ya la lié Tío Los azules Esos No voy a hacer Nada Eso Fijísimo Mierda 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 Shotspill No esto tampoco Puedo hacer Ninguno Mira con 3 1 Pero como voy a hacer Eso tío Con 3 El gato Este Mierda 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 Tío No 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 Pero que Si no quería hacer Yo a esto Mierda Mierda Es que no me ha sentado Nada Tío Mierda 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 Bueno Nada no Pues no aparece Tío Tú aceptas si el que... A ver, sé que sí, pensé que lo he preparado antes de ahora. Aquí no. Y ahí viene, yo qué sé, no me dais nada. Vale. Esto es... De full. No sé qué es eso. Esto es una mierda de estas, tío. Aún si me ayudases mucho, tío. Pero no sé, lo digo. No sé qué es eso. ¡Mierda! Nada, nada, nada. No, que no. Mucho. No sé, vamos a mirar aquí, pero. Quince. Nada, mira, vamos a darle estas seis ahí. Porque esto no lo puedo coger. Bueno. A ver, yo qué sé, aquí. Pero nada, nada. No sé si me empezasen todos así. Gentillos. Bueno, me he quedado por allí. Pero mira, no voy ni a ir, tío. Ni a ir, voy a ir. Qué mierda es esto, tío. Vale, bien. No sé. No sé. No sé. Es bueno. O sea, es bueno. ¿Eso qué es? O sea, es bueno. ¿Eso qué es? ¡Ey! Como mola, ¿no? Una montura de estas, tío. Pues ahora igual sí que voy a... Despeccionar un poco más. Y puedo volar, claro. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me gusta. Una chisma esta... A ver. Y a ver, ¿qué tenemos? Acesitaba más corazones, tío. Muchos más corazones. Bueno, bueno. Relájate. A ver. Voy a darle aquí una. No, aquí no. A ver, voy a darle aquí una. Tres de edad, ¿no? No. ¡Me cago en 10! No. Me cago en 10. No. No. Esto está bien. También puede. Quieto. Bueno, pues vamos No sé para qué vale esa carta No lo sé, tengo dos A ver aquí, una Nada, tío Y no sé si aquí Hacer otra, no, mira, esta la voy a llevar Para aquí, para Aquí, para el medio, tío Y no me das nada Cabrona Pues nada Vámonos ¿Ya resta de este lado? Da igual Lo que me queda ya Uno de vida Pues ya me dirás Pues ya me dirás Y no puedo hacer nada Hombre, por favor Esto sí Vale una llave Pero una llave no me vale De mucho Vale Otra llave Esto que es pasta O que es esto Si es pasta, joder Yo no sé ahora mismo cuál es Y esto que era Justicia ¿Qué es esto, tío? Y eso sí lo quiero, tío Eso parece que es nuevo Vale, pues Yo qué sé Justicia No sé qué es Y este es de full Me lleva ahí Esto no puedo hacer nada Tira más para arriba Vale Este es el Jordan Man Este no sé Y este es justicia Vale Tampoco me vale de mucho Vale Y este Creo que vamos a hacer Es abrir aunque sea Uno de estos, tío O no, mira Si los ponemos así todos Abrimos los tres Yo creo Vale Ahí estamos Ahí estamos No Bueno No está mal Y aún Es que tengo eso Y aún puedo hacer un poder Que no sé cuál será Pero aún puedo hacer un poder O sea que Espérate a ver Que aún La liamos Aún la liamos Mierda Tío No, no, no No se te ocurra morir Una cerilla Yo qué sé Una cerilla Nada, nada Vamos a por el Esta mitad Tío Vale A ver No, no, no Qué va, qué va Qué va, qué va Mierda Pues nada Nada Otra vez será Nada, vamos a dejarlo Tío Si no Pues nada Muchas gracias por ver el vídeo A ver si en el siguiente Somos capaces de llegar al corazón Matarlo Y a ver qué nos Depara otra vez Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego